¿Estás todo ya listo? 3, 2, 1... Bueno, pues bienvenidos a Generación Raw. Ya os habíamos avisado la semana anterior que me quedaba yo con el programa, me quedaba de conductor. Ya ha habido algunos cambios, ya estáis viendo que las luces no están apagadas como con Gonzalo. Hemos cambiado un poquito las luces de fondo también. Y también os dije que iba a dejar de hablar de MMA, que no iba a entrevistar a luchadores. Así que os voy a presentar al invitado de hoy, Juanma. Espero que te guste que te llamen en pincho o te llamen así. Por si no le conocéis de redes, Ciencias del Comportamiento. Unas redes espectaculares que han subido mogollón, en las que analizas parte del comportamiento humano, lenguaje no verbal. Eso es lo que yo sé, pero ahora quiero que nos cuentes tú un poco que te definas y que le dejes claro al espectador un poco cuáles son tus especialidades o por qué has subido tanto en redes. ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad al final es el análisis de las personas, el comportamiento de por qué unas personas hacen una cosa o hacen otras y el poder analizarlo y saberlo a través de su lenguaje corporal en la mayoría de las ocasiones. También suelo perfilar por ciertos tipos de personas, sobre todo lo que le gusta al público, el típico asesino en serie, psicopatilla, el que amataba no sé quién. Para que quien nos está viendo y nos escucha también pueda haber ciertas características que a lo mejor el día de mañana puede observar en alguna persona y puede ser muy interesante. Básicamente es eso, es perfilación, Ciencias del Comportamiento, negociación, seducción, que gusta mucho también. Y pues todo lo que sea poder echar una mano a quien nos está viendo y que lo pueda aplicar el día de mañana, eso es lo que vamos haciendo. Bueno, pues se me abren tantas preguntas y tantas cosas que no sé muy bien por dónde empezar, así que me voy a ir al principio, ¿no? Un poco a ti y de dónde surge esa pasión por el comportamiento humano y cómo la canalizas. Quizás leyendo libros, teniendo formaciones, ¿cómo surgió esa pasión en ti? Pues mira, desde aproximadamente los 13-14 años, yo cayó en mis manos el libro de Flora Davis, La comunicación no verbal, que es del año 72, es un libro sin una sola ilustración, será el duro y lo terminé. Y para mí fue estallarme la mente, es decir, no me puedo creer que la ciencia, porque son todo estudios científicos, nos pueda permitir el saber todo esto. A raíz de ahí me empiezo a interesar sobre el tema y me voy dando cuenta la importancia que tiene la gestión de las personas desde una perspectiva diferente a la que siempre hemos conocido. Acabé luego después opositando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil, donde me permitió conocer a profesionales top internacionales de las ciencias del comportamiento. Yo estoy formado dos veces con el FBI, soy negociador de incidentes críticos, entonces todo eso me ha permitido ya profesionalizar las ciencias del comportamiento hasta cierto nivel y de alguna manera hacer que me pique el gusanillo y yo de manera particular, por otro lado, ya invirtiendo dinero y tiempo, poder profesionalizar a las fuentes, pues irme a Paul Ekman, irme a David Matsumoto, irme a los grandes referentes del análisis del lenguaje corporal para poder llegar a ser un profesional y un poquito más entendido en esta materia. Vale, vamos a continuar un poco hacia adelante, aunque luego volveremos a esa trayectoria de tu carrera profesional. En cierto momento empiezas en las redes sociales, ¿no? A compartir un poco todo esto con la gente, todos tus conocimientos, además hacerlo de una forma amena, que le pueda interesar a cualquiera. Yo creo que esa es parte de tu éxito, que no hablas de una forma súper técnica y súper como con una distancia, sino que coges un vídeo, una situación cotidiana y lo muestras a cualquiera. Eso es. ¿Por qué surgió esa idea? ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, el 23 de junio del 2020, cumpleaños de mi hijo mayor, decido hacerme un perfil de TikTok porque mi hijo se hace un perfil de TikTok. Y bueno, pues como rol policial digo, yo tengo que controlar lo que ve mi hijo. Y de repente, en vez de ver bailes, que efectivamente lo que más se veía en TikTok eran bailes, lo que yo veo es que de repente me sale un psicólogo que empieza a hablar del comportamiento de una persona y tal. Digo, oye, qué interesante, ¿no? No solamente son bailes. Entonces, y si hago yo algo parecido con lo que yo más o menos entiendo, y de una manera un poco voy a probar, lanzo un vídeo. Sí, porque además eran tus vídeos, tu cara, hablando, o sea, no había mucha parafernal. Es más, yo no puedo ver esos vídeos iniciales porque me parecen horribles. O sea, pido a la gente que no vaya a verlos. Y bueno, pues hago un primer vídeo de hola, soy Juanma, el director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, y os voy a hablar de este gesto. Y de repente acaba en 3.200.000 visitas. El primer vídeo. Claro, empieza a subir un montón de seguidores, y en el primer mes llega a los 386.000 en TikTok. Entonces, aquello empieza ya a desvariar. Mi hijo no me habla. Porque tú sí, yo no. Y bueno, pues ya decido, decido. Digo, oye, aquí ya hay que decir las cosas con más responsabilidad si cabe, porque te está escuchando mucha gente, ¿no? Te tiene en cuenta mucha gente. Y entonces, bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo orientado a qué es lo que dices, cómo lo dices, y qué se puede interpretar, y no dejar dudas ni interpretaciones un poquito raras con lo que pueda la gente errar, ¿no? En ciertas cosas. Y hasta hoy. Bueno, pues, y hasta hoy, ¿qué? ¿Hacia dónde han evolucionado esos seguidores en redes sociales? ¿Has creado tu escuela de ciencias del comportamiento? ¿Qué es lo que ha pasado a raíz de ahí? ¿Y hacia dónde lo quieres llevar un poco? Bueno, el Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento ya existía, ya asociado además a Psicólogos Experiencias 81, que es un gabinete de psicología donde estamos trabajando salud mental, prevención del suicidio y un montón de cosas, pero digamos más a colectivos cerrados, ¿no? Como psicólogos de emergencias, como sanitarios, pero claro, la explosión de las redes sociales hace que todo esto llegue a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que me piden formaciones en toda España, en Latinoamérica, entonces pues empiezo a hacer formaciones online con el tema de la pandemia, a llenarlas en cuestión de minutos, y claro, pues en ese sentido, una barbaridad, ¿no? Sigo creciendo en redes sociales, llego a los 3.800.000 en TikTok, casi al millón en Instagram, creo un canal de YouTube donde también estoy creciendo, y bueno, pues un poco locura, la verdad que un poco locura, pero es verdad que estamos llegando a sitios donde de otra manera no estaríamos llegando. Total, al final es parte de la modernidad, ¿no? Parte de la comunicación humana en los tiempos modernos, hay que adaptarse a ello. Hay que adaptarse, sin duda. Bueno, pues ahora que la gente te ha conocido un poquito más, quien no lo conociera o quien ya te siguiera sabe un poco tu trayectoria, vamos a volver para atrás, y quiero que me cuentes un poco cuáles son los inicios de una persona que quiere saber ciencias del comportamiento, cuáles fueron las primeras cosas que tú aprendiste y que te empezaron a servir incluso en tu vida cotidiana, o qué es lo más importante respecto a ciencias del comportamiento que tú crees que debería aprender una persona que se quiere involucrar en eso. Muy buena. Pues mira, cuando yo me formo en diferentes materias relacionadas con el ámbito policial, de algo que a mí me choca muchísimo y que probablemente a la gente le sorprenda, es que una de las partes más importantes a la hora de gestionar personas es escuchar, no es hablar, no es persuadir, no es manipular, como todo el mundo se piensa, no, técnicas de no sé cuántos, cuando resulta que la base, y lo que todo el mundo tiene que hacer es escuchar. Cuando tú escuchas de una manera efectiva, o que se denomina escucha activa, que es una técnica, te das cuenta como solamente generando silencios, asintiendo un poquito a la gente, habla por los codos, pero incluso cuando no quiere. Ahí te das cuenta que el comportamiento de una persona lo puedo modificar sin hacer casi absolutamente nada. Entonces, te das cuenta que, bueno, si esto es así sin hacer nada, ¿qué ocurre si doy un paso más? Si además utilizo ciertas técnicas de oratoria para que tú te sientas más a gusto y más tranquilo, confíes en mí, y yo genere ciertas expectativas. Claro, cuando te vas dando cuenta que todo va funcionando, y que va funcionando, que en tu ámbito además personal, empiezas a ser más cálido en tu manera de conversar, que tus amigos o tus familiares te vienen a contar cosas que antes no te contaban porque eres un gran escuchador, te das cuenta del potencial que tiene todo esto. Claro, a raíz de ello y de formarte en, por ejemplo, en la perfilación criminal, en el análisis de la comunicación no verbal, empiezas a sumar un montón de factores que te hacen que puedas leer a una persona, pero hasta unos extremos, de verdad, que no te podrías ni imaginar. Es decir, con el mero hecho de poder ver cómo parpadeas de una manera normal a cómo parpadeas después de una pregunta, yo ya sé cómo te está afectando lo que tú estás pensando. Y eso me da la capacidad de continuar hacia una dirección o a la contraria, solo para conseguir mi objetivo. Es como si fuera una conversación por debajo de la conversación de las palabras. Lo es, lo es. Lo es, lo es. Absolutamente, eso es. Y que nos puedes contar, por ejemplo, de esa perfilación. Tú, cuando perfilas a una persona, bien sea en el trabajo, en tu vida personal o en cualquier ámbito, hasta qué punto puedes saber de esa persona y cuánto de fiable es esa información. Pues mira, la fiabilidad que te da todas estas técnicas es absoluta. Y el problema, o digamos, deja de ser fiable por culpa del analista. Es decir, los que no somos fiables somos los analistas. Porque tenemos sesgos, porque tenemos prejuicios, porque tenemos un mal día. Las experiencias previas. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos hace, incluso, bueno, el sesgo de confirmación, yo que sé, a nivel político, ¿no? Pues me viene uno de partido político que es diferente a lo que yo pienso, mi perfilación va a ser sesgada. Claro. Entonces, si tú ya haces un trabajo consciente de que te puede ocurrir eso, bueno, pues es probable que te ocurra menos, en menor medida. Entonces, bueno, yo lo primero que hago es conversar con la persona si puedo conversar con ella, hablar de nada, es decir, de algo que sea trivial para ver cómo reaccionas, cómo respondes, cómo actúas. Y empiezo a lanzar ciertos inputs o ganchos sobre lo que a mí me interesa. Y veo cómo vas reaccionando. Si hay aperturas, si hay cierta la conversación, si hay respuestas, perdón, reacciones emocionales, si no las hay. Pero, y esto es una recomendación que yo hago a todo el mundo, hago un trabajo previo. Si yo quiero hablar contigo y te quiero proponer algo, o quiero venderte algo, o lo que sea, pues yo me voy a ir a redes sociales. Redes sociales. Ahora hablamos. Y te voy a bichear, porque hay algo que deberíamos de tener muy en cuenta y es que las redes sociales se quedan ahí. En las redes sociales salen cosas que no controlamos. Porque yo puedo controlar una foto que me hago yo, pero no puedo controlar a lo mejor el ambiente que tengo detrás de mí, o un amigo que está por detrás, que es lo que hace, que es lo que deja de hacer, comentarios de otros amigos que hacen a mis publicaciones. Y te aseguro que esa puede ser la mejor manera de perfilar a una persona. No por lo que tú haces, sino por lo que los demás... Lo que hay alrededor, ¿no? Exactamente. Y ahora hablamos de redes sociales, que me interesa un montón. Pero en persona, digamos que tú hablando con una persona, perfilando a una persona durante un tiempo, no sé, 10-15 minutos, ¿qué información puedes saber de esa persona? ¿Puedes saber si es una persona impulsiva, si es una persona, no sé, o que es delincuente o que tenga tendencia a eso, si tiene tendencia a psicopatía? O sea, no sé, quiero hablar de... Sí, te entiendo. Bueno, estaría genial que fuera así, pero no, no es tan fácil ni muchísimo menos. Yo lo que puedo saber a través del análisis del comportamiento inicialmente, a través de la comunicación no verbal, es tú cómo estás en este momento. No cómo eres, sino cómo estás. Claro, el cómo estás, a la larga o a medio plazo, me puede definir cómo eres. Y te doy una explicación. Si tú eras un psicópata y yo te empiezo a lanzar ganchos de respuestas emocionales y te pregunto sobre tu familia, cuénteme una historia que te haya afectado emocionalmente, has perdido algún amigo cercano, que son condiciones y situaciones muy emocionales, yo voy a ver qué respuestas emocionales que no controlas tienes. Y si no las tienes, a mí ya me dicen que por algo. Exactamente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo a nivel científico. Hay un estudio de, si no recuerdo mal, una universidad de Canadá donde hacen entrevistas a un montón de reclusos, de presos. Y se dieron cuenta que la población reclusa, que además es psicópata, mueve menos el cuello y la cabeza que el resto de la población reclusa. De tal manera que si un recluso habla girando un poquito la cabeza, doblando hacia los lados, una persona que gozaba del trastorno en la persona de la psicopatía estaba mucho más recto y movía menos la cabeza. ¿Podríamos definir una persona psicópata por esto? No, evidentemente. Es un indicador, ¿no? Eso es. Es, digamos, un check más. Si yo tengo la duda y observo que encima no mueves, digo, ostras, pues es un check más, cuidado. Y cuando se juntan seis checks, ¿no? Es la teoría del pato. Si huele como un pato, huele como un pato y habla como un pato, malo será que no sea un pato. Probablemente. Eso es. Qué curioso. Y de cara a las redes sociales, ¿hasta qué punto? O sea, la misma pregunta, pero con las redes sociales. Tú ves la red social de alguien, ¿qué información puedes obtener? ¿Hasta qué punto puedes saber si esa persona tiene unas tendencias, otras? Casi mejor que en persona. Pero cuidado. No con lo que muestra voluntariamente una persona en sus redes sociales, en sus fotos o en sus publicaciones, porque es mucho postureo y tú y yo lo sabemos mejor que nadie, que a nivel de influencia, pues uno publica lo que le da la gana. Nos tenemos que ir a lo que te he dicho antes, a lo que es lo que dicen tus amigos. Saber si el que te está diciendo un comentario jocoso o que tú no lo entiendes, si es amigo tuyo, si tiene alguna relación contigo o no. ¿Qué hay en el ambiente? Mira, yo cuando hice una de las primeras formaciones de comunicación no verbal y de análisis del comportamiento tuve que hacer una tesis. Tuve que hacer una investigación que me llevó un año entero de investigación muy dura. Mi investigación fue que ocurren con las terceras personas u observadores o acompañantes cómo reaccionan ante la modificación tuya de la verdad. Es decir, a mí no me interesa cómo tú reaccionas cuando mientes, porque a lo mejor no reaccionas, te controlas. Pero la persona que te acompaña, pero la persona que te acompaña que no se siente observada, sí que va a reaccionar. Pues puede ocurrir exactamente lo mismo en redes sociales. Tú vas a mantenerte de una manera que a ti te interesa, pero a los demás a lo mejor no. De hecho, mira, yo tengo una experiencia en varios directos que he hecho en redes sociales, en TikTok, etcétera, de yo me controlo y a mí me hacen preguntas sobre política, sobre tal. Y yo sé quedar para que nadie sepa ni si voy hacia un lado o si voy hacia el otro ni meter en follones. Pero yo tengo muchos amigos que están en los directos y contestan. Si la gente afina un poco y está mal, que lo esté diciendo yo ahora, se van a dar cuenta de muchas cosas. Porque no lo digo yo, pero si lo dicen los que están ahí. Y entiendo también que, por ejemplo, en redes sociales, una persona que no publica a lo mejor fotos de su cara también es una información para ti. Una persona que, o al revés, una persona que todos los días publica una foto de su cara también te puede decir algo. Y depende cómo lo haga, claro, efectivamente. Te pongo en cuenta que hay perfiles narcisistas que van a publicar de una manera muy concreta para lucirse, con muchísimo postureo, con lucirse mucho. Y luego vas a ver en otra serie de publicaciones como más secundarias o por otros indicios, pues a lo mejor es una persona insegura, es decir, es un narcisista con ese sufrimiento que tienen los narcisistas, no porque ver a los demás que les va genial. Todo esto se puede ver muy bien. Solamente hay que saber mirar un poquito y con cautela, pero se puede ver muy, muy bien. Entiendo que las ciencias del comportamiento es una parte de la psicología o que está muy relacionada con la psicología. ¿Tú te has expandido, digamos, a más campos de la psicología estudiando en tus estudios, en tu carrera? ¿Cuáles son? ¿Tu especialidad es ese comportamiento no verbal o intangible, pero hacia dónde has sido? Claro, yo ahora mismo estoy haciendo un máster de perfilación criminal, de método vera de investigación y de psicología forense, por ejemplo. Me quiero especializar más en esa zona porque a nivel profesional es lo que más me gusta, más me interesa y es verdad que te da que aunque a nivel profesional sé el 80% de lo que estoy viendo, pero siempre hay algo que o refrescas o no te das cuenta o relacionas y luego lo estoy compaginando con estudios de neurociencia, que es el futuro. Bueno, es el pasado, es el presente y es el futuro porque para conocer cómo nos comportamos tenemos que conocer cómo funciona el cerebro sí o sí porque además está en continua evolución y lo que ayer era de una manera mañana es completamente diferente, ¿no? Cuando hace 100 años el área de Brocke-Bernicke pues se decía que era el área del lenguaje ahora se dice no, cuidado, que ya el localizacionismo en el cerebro ha muerto y hay que tener cuidado con estas cosas. Ya, pues irá muy bien con una pregunta que te quería hacer y si estas ciencias del comportamiento se van transformando también con el tiempo en el sentido de a lo mejor se decía en los años 50 que mirar hacia un lado era mentir y ahora es al revés, hay cambios sociales respecto a eso, o sea, te tienes que ir renovando constantemente si no puedes poner algún ejemplo de cambios. Y es muy bueno que ocurra esto porque lo bueno de la evidencia científica o de la ciencia es la refutabilidad. Es decir, yo te puedo sacar tres estudios que te dicen A pero mañana hay siete que te dicen B y se hace un metaanálisis y te dicen mira, aquí se dice A y aquí se dice B y ahora tú vete decidiendo. Porque es verdad que aunque parezca mentira y el estudio científico es un estudio científico con la validez que tiene puede haber estudios que te digan una cosa y otros que te digan lo contrario. Que eso es una historia. Entonces, ¿dónde voy yo ahí? ¿Y dónde me voy a dar valor? Voy a hablar un poco de mi libro. Sí, sí, sí. Saca. Tenemos que tirar y dar valor a la experiencia. ¿Y dónde voy con esto? En laboratorio las cosas salen porque salen y porque tienen que salir pero no. Hay ciertos elementos y ciertas variables en un laboratorio que no se tienen en cuenta como el estado emocional del analista, como el prejuicio, como el sesgo, como un montón de cosas. El que estés en un momento en un entorno hostil. Hay muchas cosas que no se valoran y se tienen en cuenta. Entonces, a base de que te ocurran de mancharte las gotas de barro te das cuenta de muchas cosas y de que la teoría ya me dice esto y está muy bien y me baso en ello y me pongo a hombros de gigante para desarrollarlo pero dándo un pasito más te dices, vale, sí, pero yo me he dado cuenta que si hago esto de esta otra manera me sale mejor y te voy a dar una explicación. Por ejemplo, los grandes gurús de la comunicación no verbal te van a decir que cuando tú hables con una persona en tiempo real tienes que ir analizando lo que ocurre con su cuerpo. Yo invito a quien quiera a ver si tiene narices de escuchar de verdad a una persona lo que dice. Escúchala de verdad y analizar a la verdad. No se puede y eso es alguna lucha que llevo yo durante muchísimo tiempo que me ha costado tener enemigos de alta alcurnia en estas ciencias pero que yo en las experiencias llevo muchos años con esto y yo me he dado cuenta que es imposible. Ahora bien, ¿qué hemos hecho algunos que estamos con ello? Desarrollar una técnica. La técnica del principio de acción-reacción. Si a mí me interesa saber si te ha gustado la bebida yo puedo estar observando continuamente cómo reaccionas cada vez que lo miras, cada vez que bebes pero eso va a hacer que yo no te escuche y como la escucha ya lo hemos dicho antes es lo más importante yo me relajo te escucho y sacaré información más o menos y cuando llegue el momento te diré oye César ¿te gusta la bebida? y ahí es cuando yo me enfoco y en 3-5 segundos observo cómo reaccionas tú y tu cuerpo ante la provocación de la pregunta. Así de sencillo. Ya, entiendo eso es algo que te iba a preguntar también si a ti por deformación profesional cuando hablas con alguien en tu ámbito de ocio te fijas también en esas cosas o eres capaz de desconectar y disfrutar de una conversación entiendo lo que me has dicho es lo que me ha cuadrado que no puedes estar disfrutando de una conversación mientras estás analizando porque quiero saber si me quieres mentir o tal entiendo que no no es compatible entonces la pregunta es si realmente a veces tienes intrusiones de ver comportamientos o realmente sabes disfrutar de la interacción. Esto es como les pasa a muchos policías o tal que tú estás a tu rollo a tu historia y de repente ves un par de banderas rojas entonces ya te alertas enfocas miras y te centras pues a mí me pasa lo mismo yo estoy hablando contigo yo no estoy viendo qué haces con las manos te lo prometo que no lo hago ¿qué es lo que ocurre? que sí que hay ciertos gestos que para mí son banderas rojas que me activan Si yo hiciera algo raro aquí contrar a lo mejor si dirías ¿qué le está pasando? Imagínate que te haga un chiste así un poco y de repente te pinzas la nariz que es un gesto que puede indicar cierto malestar Un check es un check es un check no siempre pero si es verdad que cuando va después de yo decirte algo justo después a lo mejor te digo ¿cuál estás más gordo? y dices tú bueno si es que me descuida un poco acción reacción macho malo será pues entonces eso es que a mí me alerta y de repente digo oi va no le ha gustado ¿por qué? y ya me centro pero si no yo voy a mí a mi bola pero además ¿por qué es sano? imagínate a nivel cognitivo el esfuerzo cognitivo que tiene que tener una persona para estar escaneando continuamente que no que no que yo entiendo que es muy chulo decir soy un escáner claro lo sé todo lo sé todo no no vamos por Dios y hablando un poco de esas diferencias de opinión o incluso estudios científicos que son contrarios ¿existen en el mundillo de las ciencias del comportamiento falsos gurús o personas que tú dices madre mía este se sabe vender pero es que no tiene ni idea no ha estudiado nada o se ha quedado en los años 80 con sus métodos sí sí hay personas que bueno pues que no han evolucionado a ver yo entiendo también y hace poco lo hablaba con un compañero que debe ser muy duro ser un gran gurú e irte a hacer un curso con un chaval que acaba de empezar pues porque yo que sé porque es un doctor en comunicación yo por ejemplo estoy haciendo ahora una formación con Nazaret Castellanos que es una bomba a nivel de neurociencia además tiene un libro que se llama la neurociencia del cuerpo que recomiendo absolutamente pero a mí no se me caen los anillos por decir yo pues estoy aprendiendo de esta mujer sobre comunicación no verbal yo soy un experto bueno soy un experto hasta donde yo llego pero hay cosas que yo no llego y aún así no creo que puedas abarcarlo que no hombre que no y aparte que evolucionamos y que probablemente cualquier persona me podrá de verdad enseñar cualquier historia pero hay gente y yo lo conozco y lo sé que no evoluciona porque yo soy el más grande o la más grande y cómo voy a ir yo ahora es decir a nivel de ego y se han quedado muy atrás muy atrás y luego yo sí estoy viendo mucho la falta de experiencia real en la aplicación de esta herramienta está muy bien el título universitario que hemos tenido que sacar todos y eso está clarísimo que es fundamental pero luego hay que aplicarlo entonces si tú te quedas solo con la teoría vas a cometer un montón de errores porque yo puedo saber la teoría de la MMA muy bien pero si no hago sparring y no me subo al ring me van a entrar los morros en el momento lo digo continuamente ¿verdad? entonces pues esto es exactamente lo mismo porque vas a ver carencias y vas a poder optimizar todo lo que sabes de manera práctica que al final es lo que hay que hacer tú has sufrido envidia por tu éxito en las redes sociales o has notado que ciertos sectores en tu mundillo como que te tienen ahí y esa sí pero yo creo que en el momento que tienes cierto impacto en redes sociales es normal y yo creo que esa está esa está bueno bueno entiéndeme decía no un dicho que por ahí que si era de Cervantes que creo que al final era de Cervantes pero bueno se dice por ahí la dola a los perros señor dice tranquilo Sancho señal de que gabalgamos bueno pues es eso pero sí aparte el anonimato de las redes sociales es bastante dañino y es un problema porque yo tengo voy a hacer 48 años César y a mí ya me da un poco igual pero hay gente muy jovencita que estas cosas le afectan mucho mucho y pueden ocurrir cositas que en fin ¿a ti te ha afectado algún comentario alguna persona que haya sido un poco más pesada de la cuenta de caña o algo así o qué tipo de comentario negativo a mí el comentario negativo per se no me afecta a mí me afecta la intención que tiene el comentario me entristece ver que una persona tiene tanta oscuridad como para intentar hacer daño gratuito que creo que no sé mira yo creo que las redes sociales deberían de estar para hacer el bien yo es algo que me dijo Cristian Galvez que me uní una amistad con él porque hicimos dos investigaciones sobre el renacimiento hacía tiempo y bueno pues un día tuve yo un comentario por una detención de un etarra un comentario bastante fuerte alegrándome con una palabra bastante balsonante y me dijo mira te voy a dar un consejo pincho las redes sociales solo para hablar bien de la gente y lo pensé y dije pues tienes toda la razón del mundo entonces cuando a mí me atacan me da un poco igual pero cuando tú ves la intención de verdad dañina digo jeff aparte de verdad que lo digo pobre persona que vida interior debe tener de mala de chunga de sufrimiento para necesitar hacer ese daño intentar hacer eso de verdad para hacer daño a una persona si no te he hecho nada es que es curioso yo esto lo observo también bueno yo también he recibido comentarios malos he sentido ese tipo de bueno pues es que me estás odiando por no sé porque no me conoces o porque me ves muy lejano esa frase no me la dirías a la cara o si me conocieras un poco de hablar conmigo un rato no me dirías eso lo estás diciendo porque a lo mejor me ves que tengo más seguidores y que tú no vas a llegar a eso nunca y lanzas ese gancho y normalmente como decías van desde el anonimato como ves tú eso que ves yo creo que es peligroso entre comillas o muy fácil para una persona desde ese anonimato actuar yo pongo un símil muchas veces con eso de las redes sociales a cuando vas en coche igual 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 lo has acabado es que es igual digo yo hay muchas personas que joder he cometido un pequeño fallo y te gritan ya por la ventana hijo de puta no sé qué tal y es como tío estás seguro que si fuéramos por la calle y te chocara normal y te dijera perdona me hablarías así entonces es como el coche te da ese anonimato y las redes sociales igual exactamente lo mismo yo estoy convencido que las personas que se comportan de una manera en el coche son los que luego escriben vamos pero absolutamente convencido absolutamente convencido y es bueno tener este concepto además porque si tú actúas completamente al contrario de lo que se espera o sea te hacen una pílula gorda y tú le haces al tío diciendo no pasa nada la gente se queda como diciendo ostras bueno evitas la confrontación es bueno hacerlo conscientemente aunque las ganas serían otras mejor no hacerlo y has dicho también que bueno pues que a ti a lo mejor no te afectan tanto esos comentarios pero que si sabes y sabrás probablemente de primera mano que a otras muchas personas algunos jóvenes y otros no tan jóvenes les pueden llegar a afectar muchísimo pero mucho pero muy mucho yo hace poco estuve en un evento con una persona con una influencia muy jovencita y ahí acabamos muy emocionados ella pues llorando pues porque no entendía por qué yéndole tan bien las cosas se sentía tan triste y tan vacía y ahí lo achacaba un poco a que lo estaba consiguiendo todo pero o sea a nivel empresarial pero a nivel personal se sentía muy atacada y eso le estaba vendiendo claro cuando tienes 20 21 años 22 años y a lo mejor no tienes un callo importante pues entiendo que te puede afectar y mucho pero es que de verdad que la gente si supiera hasta qué punto puede pelear una persona por estas tonterías a lo mejor no lo harían uff claro es que si lo has calificado como tonterías pero realmente no lo son no lo son son un ataque a tu muy profundo y si se reiteran en el tiempo el número de personas puede llegar a ser algo grave claro es que además la gente va a hacer un daño a lo que realmente te está haciendo daño es que como te sobran unos kilos o sea prepárate para gordo 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 como seas te guste seas un hombre y te gustan los hombres yo hace poco hice un vídeo de unos chicos que se besaban y no sé qué y súper blanco súper bien y diciendo fíjate que guay porque un chico se acerca al otro esto es una señal de seducción de que le gusta bueno los comentarios eran César los comentarios eran que yo decía en serio a estas alturas yo es que he visto cosas muy fuertes en comentarios recuerdo hace no mucho en twitter que tiene poca censura a la hora de los vídeos pues no sé de qué manera pues llegó salía un vídeo de un asesinato ¿no? de una persona que se asomaba a la verja de su jardín y había una bala perdida de lo que sea y se veía a mí me impactó muchísimo o sea me quedé diciendo joder que acabo de ver y por qué o sea y veía los comentarios y eran chistes mofas y para mí era ostia imagínate el familiar de esa persona pero eso no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta me parecía como súper oscuro del ser humano como joder que beneficio estás sacando de hacer un chiste de eso o sea te está cambiando la vida y estás haciendo mucho daño ¿no? da que pensar un poquito de lo que somos a mí hace poco vi una cosa muy parecida de una modelo que dijo que durante 24 horas la gente podría venir a hacerle lo que quisiera que ella no iba a denunciar ni iba a hacer represalias y al principio era todo como muy guay muy blanco muy tal pero empezó a evolucionar y hubo gente que incluso llegó a hacerle cortes en el cuello a sabiendas de que ella no iba a hacer nada e incluso llegó a temer por su vida ¿no? ostras o sea en serio era como un experimento social un experimento social sí un experimento social en serio o sea no sé y hablando un poco de todo esto sé que estás también involucrado en usar tus conocimientos para formar a gente que está con personas que tienen tendencias suicidas o ese tipo de cosas que nos puedes comentar un poco de tu papel en eso de cómo puedes ayudar tú a esas personas pues llevo ya bastantes años alrededor del 2000 desde el 2015 más o menos con un gabinete de psicología muy importante en Madrid en psicólogos con un referente de la psicología de emergencias y la prevención del suicidio que es Pedro Martín Barrajón trabajando directamente con todos los colectivos profesionales que pueden llegar a detectar una persona con ideación suicida desde los médicos policías familiares y hacemos además no solamente la prevención sino la actuación y la posvención es decir el antes el durante y el después intentamos derribar muchos mitos intentamos dar a conocer las cifras reales del suicidio que son pasmosas son horribles y de que nos demos cuenta que la mitad de las personas así la mitad de las personas a lo largo de su vida experimentan ideación suicida grave la mitad la mitad de la población eso es muy heavy entonces pues trabajamos mucho en la concienciación en el apoyo mutuo trabajamos con personas que han perdido familiares y que trabajan con nosotros para ayudar a otros intentamos que se haga una ley integral de prevención del suicidio a nivel estatal que no la hay entonces pues bueno es una lucha titánica pero que hay que hacerla ¿qué métodos hay ahora a nivel gubernamental para evitar eso? ¿qué leyes o no sé cómo llamarlo sistemas? a ver en principio está el 024 y bueno pues un poquito de vez en cuando sale alguna cosita ¿lo ves insuficiente? absolutamente insuficiente porque además el 024 en muchas ocasiones deriva directamente al 112 entonces es muy muy insuficiente lo que hay que hacer primero es una prevención y quitar un montón de mitos porque todavía se sigue pensando que hablar del suicidio induce a suicidarse cuando hablar bien del suicidio induce a que no se suicide ahí doy la razón completamente yo desafortunadamente he sufrido en un familiar cercano ese suceso y creo que precisamente el que no se hable de ello lo vuelve como más te aísla más todavía ¿no? y lo vuelve más peligroso cuando es si le estás hablando de que el 50% en la población tiene alguna vez ese tipo de pensamientos te voy a dar un dato que te va a dejar de lado alrededor del 25% de la gente que se suicida 25% va al médico el mismo día que se suicida ¿eso qué significa? que está buscando ayuda claro si la gente que se suicida es gente que no quiere morir quiere dejar de sufrir pero es que el 50% de la gente que se suicida el 50% de la mitad van al médico la semana anterior ya hay una intención por favor que me ayude a alguien de alguna manera ¿cuál dirías que es tu conocimiento respecto a ciencias del comportamiento en lo que tú formas? has hecho bien la pregunta ¿qué aportas tú a esas personas que están en contacto con personas con esa idea de acción? pues mira aporto que llevo muchísimos años formándome en esto muchos años pero además desde la pasión que creo que si cabe hace que arraigue muchísimo más la información los conceptos y todo y aunque suene un poco pretencioso creo que hay poca gente que lleve pues desde en mi caso casi 20 años trabajando a diario de manera profesional la ciencia del comportamiento y optimizándolas y moldeándolas a lo que realmente funciona algo funcional algo que sea factible que lo pueda utilizar una persona creo que es la diferencia y como digo yo ante los hechos los hechos son inamovibles tengo declaraciones de policías que han salvado la vida por un vídeo mío de tiktok tengo enfermeras que han detectado una ideación suicida camuflada en una hipoglucemia por inyección de cosas y lo han llegado a detectar por reacciones en el rostro entonces cuando te das cuenta que va funcionando tu método que cada vez va funcionando más que te escriben personas autistas dándote las gracias porque pueden comprender mejor a los demás mamás de niños autistas estás diciendo claro esa comunicación para ellos les es más claro porque el autista al final de manera automática hay cosas que no perciben pero de manera cognitiva sí si tú lo coges lo aprendes de manera cognitiva de manera lógica y controlada al final lo sabes entonces cuando tienes esta estadística de que estás ayudando a gente que en muchos perfiles diferentes les estás echando una mano yo yo creo que es un aporte importante esa es la parte más gratificante de todo lo que haces cuando te escribe alguien con un problema grave y que a través de tu contenido lo ha mejorado porque hay mucho trabajo en la sombra que nadie conoce también porque no se puede hacer pero cada vez que publicamos algo relacionado con el suicidio tenemos follón tenemos follón en cuanto a que nos escriben nos piden ayuda derivamos trabajamos con gente y salvamos muchas situaciones muchas situaciones pero no solamente de este nivel sino pues al nivel que te digo de bullying de maltrato de acoso de todo esto estamos logrando que profesionales como profesores en el cole hace poco aquí en Madrid estuvimos en en un cole de la parte norte bueno pues se preocuparon para los profesores para llegar a detectar poder detectar chavales que pudieran tener ideación suicida y además también relacionada con el bullying pues desde la perspectiva del profesor que está controlando el patio me parece brutal que lo puedan hacer y encima que te llamen un día te digan mira hemos detectado esto nos ha venido muy bien por esto y por lo otro mi hijo que tiene ahora 14 años con 11 detectó en el cole un intento autolítico de una chavala y lo detectó porque me escucha ya dirías esto fíjate se me ha ocurrido viniendo hacia aquí dirías que estas ciencias del comportamiento deberían ser una asignatura de un instituto o de un colegio o algo que por lo menos todo el mundo tuviera cierto conocimiento creo que creo que a nivel educativo habría que dar una vuelta enorme a todo lo que hay pero brutal pero todo no tiene sentido hacer unas aprender unas matemáticas que no vas a usar en tu vida y no y no saber detectar que una persona está mal o algo así inteligencia emocional el tema de saber hablar por ejemplo bueno es que ya educación financiera habría tantísimas cosas que habría que poner delante sí y además el saber escuchar es decir hay tantas cosas básicas que te das cuenta que funcionan que están muy bien que no se están haciendo que es una pena dirías que hay algo no sé que hay me voy a poner un poco conspiranoico que hay unas élites que no quieren que estas cosas se sepan en los colegios o algo así que la educación sea algo mucho más no sé mucho más liviano para tener beneficio de alguna forma no lo sé procuro huir de las conspiranoias pero es verdad macho que siempre se ha dicho que cuanto más borrego es el pueblo más fácil es de doblegar y de manejar y es verdad yo no entiendo por qué realmente no hay una preocupación extraordinaria en la educación de la gente yo si fuera por mí yo cambiaría todo el sistema de asignaturas pero por sentido común de matemáticas o de claro pero es como el cuidarte físicamente y de manera de alimentación no es por nada sino porque en el futuro si tú tienes una población sana de inicio vas a tener una población sana de final pues esto es lo mismo casi por negocio te interesa más que la gente esté sana efectivamente pues es que no hay no es que decían el tabaco da mucho dinero ya pero pero un enfermo por tabaquismo cuesta mucha pasta entonces pues es la educación yo entiendo que una sociedad educada una sociedad que lean una sociedad que no sé que aporte valor creo que va a ser a la larga yo creo que también incluso más pacífica menos delincuencia o sea alguien que tiene que tiene en su vida unas metas unos objetivos sanos que conseguir sea no sé de deporte o académicos o tal va a tener menos tendencia a una delincuencia y vas a ser más libre yo siempre he dicho que el que lee es más libre que el que no lee sin lugar a dudas así es bueno y que nos espera de ti para el futuro entonces cuáles son un poco tus proyectos de futuro que te vamos a ir viendo hacer pues una locura pues mira empiezo ya a escribir ya he llegado a un acuerdo con una editorial y quiero hacer un libro diferente muy diferente muy diferente ¿nos puedes adelantar un boquillo algo? si va a tratar de comunicación pero no de comunicación no verbal solamente no de comunicación verbal sino una mezcla de las dos pero con estrategias y técnicas basadas en mi experiencia en cosas que funcionan en cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos llegar nosotros con nuestras técnicas incluso sin decir nada influir a los demás con el objetivo y la finalidad de ayudar aunque esto es como un cuchillo jamonero luego lo utilizas con lo que te dé la gana pero bueno y lo quiero hacer bien por eso a lo mejor no tarda lo que tarda un libro normal tarda un poquito más porque lo quiero hacer bien y luego bueno pues a nivel de formación damos el salto a Norteamérica probablemente creo que iremos a Miami en breve tenemos ya alguna cosita también en México o sea que tenemos digo tenemos porque al final voy con más gente ¿no? estás hablando de formaciones allí o abrir un centro allí formaciones formaciones muy bien y yo creo que esta pregunta a lo mejor le interesa a la gente a lo mejor un poco más casual de las cientas del comportamiento seguro que te lo habrán dicho en comentarios mogollón que es rollo ¿cómo puedes saber si alguien te está seduciendo o qué gestos tienes cuando seduces? creo que esto sería como algo como lo más básico del comportamiento bueno más básico no te creas porque es ciertamente peligroso porque fíjate gestos de seducción en un contexto de seducción significan seducción pero gestos de seducción en un contexto de ventas no es seducción es que me gusta lo que estoy viendo lo que voy a comprarte o la oferta entonces si tú llegas y le explicas a un comercial que cuando estés hablando con no sé imagínate un chico ¿no? dice cuando estés hablando con una chica y en un momento en concreto que le lances cualquier tontería y la de la cabeza hacia la izquierda es que está empezando a estar seducida por ponerte un ejemplo claro si este comercial luego lo aplica cuando está vendiendo y alguien le hace no significa que le estás seduciendo cuidado cuidado que te puede llevar una sorpresa no lo hagas entonces a lo mejor es simplemente por la oferta pero es verdad que tenemos reacciones fisiológicas ante la seducción fisiológicas como por ejemplo el que nos volvemos más grandes es decir cuando yo veo a la chica que me gusta me elevo un poquito puedo elevar un poco la barbilla puedo sacar un poquito más de pecho los labios se vuelven más rojos hay más torrentes sanguíneos en los labios las bolsas palpebrales de los ojos son más presentes entonces hay muchas alteraciones ¿qué es lo que ocurre? que además cuanto más mayores somos más cuenta nos damos de que estamos seduciendo ¿por qué? porque nuestras neuronas espejo que son los grandes receptores del lenguaje corporal de los demás de manera automática buscan en la experiencia que cuanto más mayor más tienes y al final pues dices oye es que yo cada vez que he visto esto ha ocurrido esto otro entonces bueno más o menos yo siempre digo que te dejes guiar un poco por lo que vas por ese feeling que vas sintiendo este sexto sentido que al final no es un sexto sentido sino que es ciencia pero que si lo aplicas aplicas un poco también la formación en comunicación verbal y ver pues eso que una persona hace ciertas cosas hace un parpadeo más lindo y más suave te sonríe te eleva las cejas cada vez que tú hablas pues son cositas que al final ¿y qué opinas de los mitos que suele haber? hay también muchos vídeos en TikTok de cómo incluso cómo manipular un poco a la otra persona para que se sienta seducida es que si si te miro de tal forma entonces te voy a gustar o algo así mi opinión no es estar equivocado es que muchas de esas cosas son que no te van a servir nada eso es como intentar aplicar una una llave del 13 a todas las tuercas no lo primero que tienes que hacer es ver cómo es una persona en su estado basal en su línea base pues yo estoy hablando contigo yo veo digo bueno pues César parpadea poco mueve poco el cuello mucho entonces a raíz de lo que tú haces yo ya tengo que valorar cuáles son las modificaciones de tu lenguaje corporal que no son las mismas que cualquier otra persona o sea no tiene nada entonces tienes que tener la capacidad de adaptarte a la a la acción comunicativa que tienes con otra persona y sacar la información con respecto a lo que es esa persona pero solo esa persona luego lo que te vale para esa persona a lo mejor para la otra es diferente aunque vaya y sea muy parecido y las reacciones sean muy parecidas te puedes quedar a confundir y es más complicado entonces no todo vale para todo el mundo ni muchísimo menos ojalá vos virás una técnica y digas no tú haces esto y el otro hace el otro y tienes el resultado ostras divino pero no 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 vamos ni de coña ojalá claro pero esos tiktoks que ves por ejemplo de no cuando quieras seducir cruza las piernas de esta forma o tal postura yo opino por ejemplo que ese tipo de cosas bueno ahora corrígeme a lo mejor si las practicas un tiempo a lo mejor se te pueden quedar de forma natural y puede que tengas un mejor lenguaje no verbal estás diciendo algo clave ahora mismo, y es la autenticidad ¿cuándo dejamos de ser auténticos cuando impostamos las cosas? y si se nota que eres impostado es lo peor si yo digo, no, mira, tienes que mover mucho la mano izquierda, elevar la barbilla y girar la cara hacia la derecha imagínate que está dentro de la chavala y está así la chavala va a decir, ¿qué le pasa? entonces, ante hacer eso y ser auténtico y fluir, yo te voy a decir fluye, ahora otra cosa es que me digas oye Pincho, mira, tengo una cita con la chica que me gusta dentro de tres meses he quedado con ella en tal sitio, tres meses, ¿eh? o tengo una entrevista de trabajo ¿podemos practicar? yo digo, ¿tres meses? venga y te voy a hacer que interiorices dos gestos no más, más no porque no se va a poder pero uno o dos, lo vas a interiorizar entonces tú vas a llegar allí y te van a salir de manera casi automática bien, porque te van a percibir como auténtico y además las neuronas espejo van a observar estos gestos que van a ser positivos para lo que nos interesa, pero ya está o sea, no nos vengamos arriba y digas, tienes que hacer esto esto, esto, esto y esto, porque vas a parecer chiquito de la calzada en vez de sí, sí, exactamente y a largo plazo, ¿esos gestos se pueden integrar y puede haber una transformación grande de una persona, a lo mejor que es tímida ¿hay una formación respecto a eso? ¿o la verías tú eficaz? sí, pero con mucho tiempo con mucho tiempo primero, podríamos hacer que una persona interiorice ciertas esto es como ya sabes cómo funcionan los circuitos neuronales tú vas repetiendo las cosas pensamos eso pensamos decir como pelear, ¿no? como los movimientos peleando es que es lo mismo exactamente lo mismo tú cuando tú aprendes una técnica no te sale por la tarde vas a la calle tienes una situación y la técnica muy probablemente no te vaya a salir no te salga ¿cuándo te sale? pues cuando la has hecho 30.000 veces y ya te sale de manera automática automático, ¿no? memoria muscular pues en este caso circuitos neuronales, ¿no? y tienes esto integrado y es lo mismo es lo mismo o sea, a base de repetirlo y de interactuar y de observarlo a los demás lo vas interiorizando ya, pum te sale solo pero insisto ante la duda y no sé si hacerlo o nada no lo hagas sea auténtico fluye porque al final la gente compra lo auténtico la autenticidad y la fluidez ¿no? cuando ven algo impostado la gente suele decir uff es que ya si nota algo raro ¿no? que es impostado pues es que ya es insalvable ¿no? eso ya te va a parecer rara la persona exactamente eso es bueno Juanma pues se nos acaba el tiempo la verdad es que me quedaría bueno ya macho sí me quedaría me quedaría otra hora si hiciera falta porque de verdad que son temas súper interesantes así que lo que vamos a hacer es que a lo mejor dentro de un añito o algo así te vuelvo a contactar el segundo round y hacemos el round 2 si quieres cuando quieras ¿sí? claro que sí bueno pues gracias a todos por verlo no olvidéis dejarme en los comentarios que os ha parecido esta charla al final es el primer programa que hago de esto y voy a leer voy a leer vuestros comentarios espero que no que no sean muy negativos espero y que y bueno que os haya gustado la charla y que os guste para hacer más de este tipo gracias por verlo y que me quedaría y que me quedaría